Ay, sí, pero eso no significa que el padre de Anita sea... Ay, demasiada casualidad, cachita, ¿no crees? Ay, Emiliano, la verdad que tú mientras más viejo te pones, más te gusta el chip, bebé. Ah, entonces estoy diciendo mentira. Yo estoy mintiendo entonces. Ay, yo no sé, yo no sé. Mira, yo lo único que sé es que Amanda las botó de la casa y que las guerreros desaparecieron. Ah, bueno, sí. Yo supe que un tiempo después, chas, ay, odio a Luz, una... Una cuarentena, ¿qué es lo que es? Responde, Erick. Suéltala, ¿sí? Sí, sí. Ay, por Dios, en tu casa, frente a tu familia, frente a mí, en mis narices. Pero qué descarado eres. ¡Habla! Amor, todo el universo tiene una explicación. La estoy esperando. Pero es que no me has dejado hablar, ¿cómo te explico? Pues habla. Por eso. Bueno, habla. Por eso. Bueno. Ariana, 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 estás... Estás viendo fantasmas en todas partes. Tienes que aprender a controlarte. Esta niña se llama Anita. Vino con Cachita y la acabo de contratar para que me limpie el bote. No, prefieres tú encargarte de un trabajo tan sucio. Todo muy bien, pero entonces, ¿qué hacía encaramada arriba de mi marido? ¿Qué hacía encaramada sobre ti? Sí, ¿qué hacías encaramada sobre mí? Ay, bueno, ya, déjenme el jueguito y contéstenme, porque... Está cualquiera... ¡Uy, uy, uy, no, pero así no! ¡Flaca! Digo, doña, vámonos respetando, porque en primera usted y yo no nos hemos vicenteado, o sea, ya no nos conocemos. Déjenme les explico. Efectivamente, como ustedes pudieran ver, yo estaba aquí arriba de la rumbera, ¿verdad? La bántola, cuando de pronto máquinas agarré y me caí encima así de los brazos del príncipe. No, no, mira, no hay necesidad que le expliques esto a mi mujer, yo se lo puedo explicar. Amor, no es chic discutir delante de tanta gente. Entremos a nuestra casa y discutimos con calma, ¿vamos? No, no, pero pérenme, oigan, no se me agachan. Ya, 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 no acaban de escuchar, muchachita. Mejor te pones a limpiar el bote, pues que ya no te interesan los 300. No, pues claro que sí, ¿cómo que no? Pero qué conste que no me dejaron abrir mi boca, ¿eh? Yo ahí sí no sé, mira.